FTE2, ¿no? FTE2. Bueno, muchísimo. ¡Mi compasición! ¡Muchas gracias y señores! ¡Siempre ha podido estar con la gente en Francia! ¡Siempre ha podido estar con la gente! 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 ¡Oh, reputando! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Me tenía Messi, pero algo pasaba. Buena, 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 mate, buena, mate. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. ¡Mugre, boludo! No sé si no entraba, no se animó a hacer el cáncer con la doble. ¡Mugre, boludo! ¡Mugre, boludo! ¡Mugre, boludo! ¡Mugre, boludo! ¡Gracias! 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 Muy buena, muy buena, muy buena. Buena, buena, Kayser.